Hola amigos, buenos días. Estamos pasando por Stuttgart y aunque es de noche aún, he encendido la cámara porque me gustaría que vieseis el parking que se hizo en Stuttgart, el parking botch. Justamente tenemos a la izquierda, por cierto, el aeropuerto de Stuttgart, Futterhafen. Bueno, como decía, estamos en la autopista 8 en Alemania y al pasar por Stuttgart podemos ver el parking tan enorme, tan majestuoso, tan maravilloso que se hizo de cara a la feria de muestras de Stuttgart, de la ciudad de Alemania, del sur de Alemania. Y bueno, como vamos a pasar por aquí es una pena que sea ahora mismo de noche, pero como hay mucha luz os lo podré enseñar. Música Este es el parking al que me refería. Aquí lo podéis ver. Si fuese de 10 se vería mucho mejor, evidentemente, pero bueno, esto era lo que os quería enseñar. Por otro lado, poco más se ve. Ahora es de noche y aquí por esta zona hay poca luz, entonces no se va a ver mucho más, salvo los carteles que se iluminan a través de los coches y de las luces de los coches.